Por undécima semana consecutiva, los precios de los diferentes derivados del petróleo experimentaron rebajas en la República Dominicana. Durante este periodo, solo en esta última semana, el gas licuado subió un peso. Debido a este comportamiento en los precios de los carburantes, usuarios del transporte público vienen expresando su queja y demanda de una rebaja en los precios de los pasajes. Hace mucho que deben bajar, porque están abusando de la sociedad. A uno le pagan poco y se le va en pasaje. El usuario que somos nosotros, estamos pagándolo sin proyectar. Entonces se proyecta por la gasolina, la bajan y ellos no bajan en pasaje. Deberían ya de haberlo bajado. La voz de quienes cada día tienen que pagar hasta 5 y 6 pasajes para llegar a sus lugares de trabajo, estudio u otras ocupaciones, parece ha caído en el vacío. Hasta el momento, solo el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNTU, anunció una rebaja de entre 5 y 15 pesos en los precios de los pasajes. Pero el mismo no ha sido acatado por sus afiliados en rutas como la de la Winston Churchill. Nosotros no subimos, no teníamos que bajar, si usted no sube, no tiene que bajar. Nosotros no hemos subido pasajes. El pasaje de nosotros se mantiene estable como estaba siempre, más de 10 años. Nosotros aquí no hemos mantenido, que no hemos subido y estamos igual como estamos siempre. La actitud de estos trabajadores del volante no es de su exclusividad. Choferes de concho, de otros sindicatos y rutas, también han reaccionado de manera similar. Todos coinciden en que los combustibles, en especial el gas licuado de petróleo, debe seguir bajando y que solo si eso ocurre, ellos podrían pensar en una rebaja en los precios de los pasajes. Ahora cuando el gas llegue a 70, pues ya va a haber que rebajar el pasaje. Ojalá que llegue, para bien de la población. El combustible debe ponerse a 75 pesos todavía, que siga bajando. Así que queremos. Todavía no tenemos estimado, usted se habría que hablar con la directiva, usted ve, porque con el sindicato ve, pero todavía no han dicho, usted ve. Pero nosotros lo tenemos normal a 25 pesos el pasaje. Y es que hasta el momento, los principales líderes de entidades del transporte, como Juan Ubiérez, de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, Antonio Marte, de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, y Alfredo Pulinario Cambita, de la Central Nacional Movimiento Choferil de Transporte, no se han referido al tema. Aunque algunos han comentado que se hará en enero, cuando podrían hacer alguna rebaja en los pasajes, otros condicionan esa posibilidad, a que las bajas en los precios de los carburantes continúen, tras reprochar el ligero incremento en el gas licuado, registrado en esta semana. Para Proceso, Carmelo Soriano.